Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como les gustó tanto el video anterior de Selene o Selene, como ustedes le quieran llamar pues en esta ocasión les traigo la nueva versión ya que este se actualizó y ahora ya pueden descargar la nueva versión y adicional les voy a dejar este script que funciona para Fish y es el que están viendo funcionar en este momento como pueden ver está haciendo autofarm, automáticamente toca, eso sí, no toca en la pantalla porque se buguea como ven ahí, pero todo esto lo van a poder conseguir en los comentarios así que quédense porque les voy a mostrar qué es lo nuevo que trae este executor y cómo vamos a utilizar, y bueno gente, aquí ya tenemos la nueva versión recuerden, no es cosa mía, los creadores no lo ocultan por así decirlo bueno, no lo encriptan porque hay métodos para que esto no se detecte pero si ustedes no tienen el antivirus desactivado les va a detectar como una amenaza esto no quiere decir que sea un virus, como pueden ver yo ahora lo voy a ejecutar en mi PC y cuando les venga les va a venir en este archivo, ustedes le dan clic derecho a extraer aquí y les va a dejar esta carpeta, y aquí dentro de esta carpeta vamos a encontrar el Selene UI como pueden ver aquí ya lo tenemos y yo les recomiendo que lo hagan tal cual, lo están viendo abran primero el exploit y luego vamos a abrir el blockstrap como pueden ver le vamos a jugar a blockstrap como si fuéramos a jugar normalmente dejamos que cargue y ahora vamos a entrar a Fish porque les voy a mostrar un script nuevo que les traigo y lo van a tener en comentarios aquí tenemos el script así que simplemente le vamos a dar aquí a donde está la nueva pestañita y aquí vamos a poder pegar el script y ahora vamos a entrar al juego que en este caso pues es Fish y bueno aquí ya estamos dentro del juego, si se fijan ahora si cuando le demos a Inject nos va a salir esta ventanita esto es muy importante porque ahora si vamos a saber cuando está inyectado el exploit esto es muy bueno respecto a la primera versión que no lo habíamos si ya estaba inyectado o no ahora bien, esta ventana nunca la cierran simplemente ahora venimos acá al exploit o simplemente la minimizamos y le damos a ejecutar, aquí como pueden ver ya pegamos el script y simplemente esperamos porque después de unos segundos seguramente aparezca el menú o no, como en este caso tengo miedo y bueno ahora si finalmente abrió en caso de que a ustedes no les funcione por alguna razón o no les ejecute el script simplemente ustedes cierren el roblo, cierren el exploit y vuelvan a abrir todo y repitan para que les funcione y bien aquí como pueden ver ya tenemos las funciones y si ustedes pueden ver acá un montón de opciones que quizá podrían ver más adelante pero en general si quieren farmear simplemente activan estas tres opciones y ya con esto vamos a estar farmeando automáticamente y recogiendo las mejores pescas en este jueguito de roblox gratis y sin ningún tipo de queía así que espero que les haya gustado cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!